Cinco, cuatro, tres... ¡Playback! ¡Un beso! ¡Un beso con tu brinco! ¡Suscríbete! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les salve los amigos, el payaso más irreverente brinco. Y el día de hoy, el día de hoy, estoy muy feliz. Más que feliz, más que contento, porque mis grandes amigos de Carácter Norteño, ¿qué creen? Me invitaron a un video musical que está mamalón. Es una canción muy difícil, una canción que es un poema. Es una canción que habla de amor, habla de ternura. Se llama El Espejo del Chinito. Y aquí estoy con mis amigos de Carácter Norteño. Gracias, gracias. Muchachones, antes que nada, quiero agradecerles. Gracias. Humberto, Mario, todos, a todos, a todos. Agradecerles la invitación, compadre. Este proyecto que está haciendo Carácter Norteño va a estar súper mamalón. ¿O no, compadre? Claro que sí. Son 20 artistas. ¿20 artistas? Sí, sí, 20 artistas. ¡A la madre! Bueno, 19 y un payaso. ¿Tú vas a ser el padrino? Sí, sí. Son 19 y un payaso. Deja, mi quito, emigramos así, ¿para qué? 19 y un payaso, exactamente. Oye, ¿cuántos? ¿Puedes adelantar algo de los artistas? Bueno, viene Eliseo Robles, viene Salomán Robles. Despacito, déjame cachondeo, güey. ¿Viene quién es? Viene Varón de Apodaca. ¿Los Varón de Apodaca? Viene Grupo Topaz. ¿Topaz? Grupo Palomo. Ay, güey, Palomo. ¿Quién más, compadre? Salomón Robles. Salomón Robles. Lupe Esparza, de broma. Ay, los líricos de Terán. Los líricos de Terán. Claro. ¿Quién más? Oye, pues son bastantes agrupaciones. Son 20. Más de 20. ¿Quién más ahí? Colombiano, ritmo colombiano. Este muchacho, Paco Silva. Paco Silva, mi compadre. Tropa colombiana. Paco Silva también, la tropa colombiana. Y este Norteños Clan. Ah, Paco Barrón. Ah, Paquito Barrón. ¿Cómo no, mi compadre, Paquito Barrón? Salomón Tavares. Juan Tavares, de liberación, también va a estar ahí en este musical. Miguel Galindo. Miguel Galindo, pues una lluvia. Grupo Flash, ¿cómo no? Este musical, para que vean que va a estar mamalón. ¿Son puros éxitos de carácter norteño? Y el mejor payaso del mundo. Ah, claro. Y el mejor payaso del mundo va a estar en el musical. 19 artistas y el mejor payaso del mundo. 19 artistas y aparte yo, 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 yo. Y ahorita, pues gracias a ustedes. Vamos aquí en la locación. Estamos aquí en un tumilde casa. Es una casita que me dispuse a, pues bueno, a construirla. A construirla para la raza, para los videos de la chingada. Me pidieron aquí, pues aquí en la sala, como pueden ver. Mira, acá está, es un pequeño espacio que tengo aquí en mi hogar. Es para desahogarme la chingada, para cuando no llegue, que la vieja está mamá y mi mamá. Aquí te encierras en el pinche, ¿verdad? Que no vas a salir. Pues yo tengo mi barco, le voy a traer putas y la chingada y todo el pedo aquí. Me vale madre. Esos son hombres, cabrón. No, no, pero muchas gracias, muchachos. Y no se lo pierdan, va a estar excelente. Karate norteños, videos musicales, son puros éxitos. Y como recuerden, y apoyen mi canción, es el espejo del chinito. ¡Ay, papá! Bueno, muchas gracias. Y vamos, continúen viendo este video, porque no se la van a acabar. Va a estar más malo en este pedo. ¡Ánimo! ¡Comenzamos! ¡Dónde está! ¡Vamos, vamos! ¡Másquete bien! ¡Humberto! Hoy sí que hace calor, eh. Sí que hay que grabar videos. ¡Mamalón! Y lo gratis. ¡Humberto! ¿Y ustedes qué? ¿No van a grabar? ¿Qué pedo? ¿Ustedes no van a grabar? ¡Humberto! ¡Espectadores! ¡Ah! ¡Humberto! ¿Un poquito más, más, más conmigo? ¡Ay! Almero un puntito para ofrecer. ¡Ahí está perfecto! ¡Humberto! 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 Ya sí vamos conmigo... Jajajaja Mira no mas que... Ay chamay Puro carácter vamos a decir que dice Como los chistes Y así es como esta gran agrupación de carácter orqueño Como lo pueden ver Todos los viejones, esos que ya son grandes músicos Pues están alistándose Están afinando Pero este cabrón Este cabrón que es el más joven del grupo Estás en el chat A ver te doy 500 bolas y me enseñas Me enseñas tu eso Agarra mi micrófono Agarra mi micrófono por favor Te voy a dar, ahí va Vengase bañado Vamos a ver, saca toda tu pornografía No tengo A ver con que estaba chateando Hola Déjanlos agarro porque Aquí hay muchos pandilleros Estaba viendo instagram A ver A ver Dice el mato que estaba viendo instagram Mira Bendigo cachondo Este cabrón trae todos los mecánicos en el taller El hijo de la chingada ¿Cuántos años tienes wey? 17 ¿Qué tocas? Acordeón No te creas Este es el acordeonista de Granato Norteños Joven ¿Cuántos años carnal? 17 17 años Ay mi hijo Donde lo pellizque le sale leche a este cabrón como los hijos Hijo de la chingada Ey, ¿y tienes novia wey o no? No, no, ahorita no No tienes novia No ¿Y cómo te gustan wey? Pues de todo Gordas no Bueno sí Pero Por fin wey Ya viene el frío cabrón Se ocupa una gordita wey Sí, ya ¿Eres tú de aquí, de Monterrey? De Apodaca, sí Ay, de Apodaca Pásame una despensa para el niño, por favor Pásame una despensa, unos útiles para el niño De Apodacita, ya que estamos con el bajista del Grupo Carácter Norteño Mi compadre, ¿tu nombre? Omar Vallejo Omar Vallejo Es un gran basista ¿Cuántos años ya con la agrupación, compadre? Tengo desde que empezó como 17 años 17 años ¿Sí paga bien el Humberto? Sí Sí ¿O es medio tacaño? No, está bien, está bien ¿Cuando van de gira se apagan los viáticos el güey o no? Sí Ya está, compadrito Ya que estamos con el bajocesto Mira nada más Tócale, compadre Échale, échale Échale, échale El palación, el palación del rey número no Se engalana, se engalana con una linda reunión Las vocales, las vocales son invita... ¡Oh, está loco, coñito! Son invita Pobre Y aquí estamos con mi compadre Enrique Trejo Enrique Trejo Enrique Trejo es hermano del señor Humberto Trejo también Compadre, ¿cuántos años ya en la agrupación? Pues 15, 16, por lo que tiene el grupo También 16, 16 años, 17 años, qué bonito ¿Cómo se ha sentido en la agrupación? Bien, gracias a Dios ¿Quién es el más canijo de todos? ¿A qué te refieres? El más pedorro ahí ¡Ah! Luego le digo ¡Ah, la chigada! Y aquí estamos con... Vente, marito, vente, marito Ellos son grandes Estos músicos ya los conozco de años O sea, a mi compadre Mario los conozco de años Humberto lo conozco también de años De hecho, él fue mi novio en la secundaria Él fue mi novio Él fue el que me inició en el chamoy El señor... ¡Ah! Él es... Pues se puede decir Pues la mera paipa ¿Para quiénes son? Los dos son la mera paipa Bueno, pues son dos Somos los dos que estuvimos allá ¿Pero ustedes son socios o quieren ser buenos aquí? No, no es que sea... A ver, ¿cómo está el pedo? Porque no quiero fallas ahorita Porque... No quiero que hagas putasas ahorita Mayito, también iniciaste con la agrupación Sí, sí, también tengo lo mismo, 15 años, 16 Aquí en esta agrupación, la otra pues más Ah, pues sí, es que ustedes anduvieron... ¿Dónde viste con...? Con traileros Con traileros ¿Tú también anduviste? Sí, 24 años Sí, 24 años Le hacemos un llamado, señor Arnulfo Que nos deposito, por favor, el finiquito Este... ¡Ah, se crea! Un saludo a mi compadre El viejón La jubilación No, hombre, cerramos a mi compadre Porque gasta mucho en las pinches maquinitas Mi compadre Un saludo, un saludo Un saludo a mi compadre Arnulfo Mi compadre el viejón Arnulfo López, hombre Claro que sí No, pues Humberto, pues este proyecto ¿Qué onda? ¿Qué tal? Bueno, mira ¿Quién lo inició? ¿De qué fue la idea? Pues de nosotros, no Primeramente estamos muy contentos Que nos hayan apoyado Y luego a ti Gracias por el apoyo Son... Son veinte... Veinte... Artistas invitados Y este... Pues bueno, tú... Empezamos contigo a hacer... Empezaron conmigo Fíjate, yo soy el primero ahí El primero Yo pensaba que era un poquito fácil No, está bien cabrón Desde que fui a grabar ahí Con mi compadre Marco Galindo Que tiene un excelente estudio En el Centro Guadalupe Este... Cabrón, pero dije yo Mi respeto es para los cantantes Y para los músicos Dices tú La payaseada es una cosa Y la artistía Y la musicada es otra Es muy diferente Sí, es un proceso Desde que empiezas A hacer el proyecto Y quién sabe Si aquel quiera o no quiera Y... Afortunadamente no se batalló Para... Para los... Para que nos digan Así los artistas Y estamos bien contentos No, no, pues igual Me imagino que a los artistas Que han invitado Pues le han echado en la mano Como quiera O han palomeado con ellos En una ocasión o algo Sí, de una o de otra manera Sí, y estamos muy agradecidos Como dice Humberto Para todos ellos Y en especial para ti también Y... El Padrino Contento chingado Brincos de heras No, no gratis No gratis No, como quedan Y dije Traiganse unos tecatitos o algo No, no, pues bien contento No se lo pierdan en serio Va a estar bien chingón Este gran musical De Carapte Norteño Más de 20 artistas 19 artistas Y un payaso Ok, mirá Un payaso del mundo Eso, gracias Continuamos Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! Tú sabes que todo trabajo, todo video, todo musical, da hambre. ¡Y bueno! Así es como damos El adiós A este detrás de cámaras Ay, se me está saliendo Se me está saliendo un chicharrón Así es como damos por terminado aquí Que traen las cámaras de este video musical De Garante Norteño El Espejo de Chirito con su servidor Brincodieras Espérenlo muy pronto, va a estar mamalón este video Verás, eh Y podemos seguirle porque este pedo como quiera de hambre Aunque no trabajes, súbase, súbase Súbase, Guayabo Háganle amor a su esposa Y si no tienen nada que poner A Chile, güey, no pongan nada, güey A Chile duerme todo todo rato, güey, a Chile No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube Porque quiero que lleguemos a los 10 millones Ay, güey, no al millón, hombre Ya quiero llegar al millón, al millón, al millón Ya llegamos a los 100, pero queremos más Suscríbete para que cada video que vayan subiendo cada semana Te llegue en un pedo Pero hacen un pinche pedo, cabrón No se olvide, activa la campanita Suscríbete para que seas fan destacado Del payaso más irreverente Brincodieras Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga Y les mando un, les mando un ¡Chamuy!